este es un servicio de 1200 amperios entonces les voy a poner los avances y lo que estamos haciendo bueno ya están poniendo el cemento para hacer la plataforma que necesitamos estos son todos los postes que van a proteger el transformador y los paneles que vamos a poner ya estamos en la parte de afuera ahí estoy yo estamos listos tenemos todo el cable lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a cortar esa tubería vamos a cortar vamos a poner conectores y esos a la vez van a entrar a este gabinete a este city cabinet es de 1200 amperios aquí está dice ahí 1200 amperios 600 voltios entonces va a entrar aquí vamos a hacer hoy es donde están marcado y todo esto va a entrar en la parte de abajo y ahí lo demás va a ser current transformer que va a venir la parte de arriba va a venir desde el poste de allá que están viendo allá aquí va prácticamente ahí en esa parte va el transformador de la ciudad lo que van ellos a traer van a instalar ellos esa tubería los tres tubos vienen hacia aquí y de ahí alimenta al gabinete de nuestro transformador como ven el cable también es 500 número 500 mcm tenemos todo listo para hacer la mayoría del trabajo hoy ah 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 ya tenemos la primera parte el gabinete que está ahí es el city cabinet lo que vamos a hacer en esta parte donde están los struts las partes metálicas ahí vamos a poner el disconnect switch el desconector creo que es uno bastante grande me parece lo vamos a tener ahora y veamos cómo es entonces mis queridos amigos aquí está no les puedo filmar en la manera de que estamos montando este disconnect switch porque realmente no me olvide el el trípode sonó no lo puedo hacer así que les voy a mostrar poco a poco lo que he avanzado hemos avanzado porque esto no es un trabajo de una sola persona así que poco a poco les voy a ir mostrando aquí ya tengo mis marcas porque tenemos que hacer una tubería vamos a pasar la tubería desde aquí va a ir desde la carga por esos hoyos ahí vamos a hacer 33 tuberías de 3 pulgadas hacia el gabinete el transformador así aquí hacia la parte de arriba eso es lo que estamos haciendo ahora como ven ya está marcado los hoyos el nivel y todo sí 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 esta es la parte de adentro ahí ven la tubería que está entrando desde afuera y esta pared toda la pared ahí en esa pared es la que vamos a instalar nuestros 10 knack switches va a ser tres de 400 amperios y dos de 200 amperios bueno aquí están los 10 knack switch estos son de 400 amperios como ven están en las cajas todavía tenemos que empezar a trabajar aquí y aquí están los de 200 amperios bueno ya instale el trough donde que van a entrar los cables ahí está la entrada donde que van a estar todos cables vamos a hacer los empalmes aquí y como ven están todas nuestras herramientas ahí todo esto va a estar conjunto con eso vamos a alimentar ese servicio que está ahí también ah 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 ya tengo hechos los hoyos para los discones switch en la parte de ella vamos a continuar nos necesitamos un pedazo más de troth de esto un pedazo más de troth de esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!